hola en el vídeo de hoy te voy a estar dando diferentes recomendaciones y tips para que puedas ahorrar en tu viaje a machu picchu desde ecuador así que empecemos en primer lugar hablemos del vuelo la verdad es que puedes ahorrar muchísimo dirigiéndote en primer lugar a tumbes después a lima y finalmente a cusco podrás encontrar diferentes opciones desde 150 dólares para que de esta forma puedas adquirirlo con anticipación número 2 el transporte dentro de cusco podrás optar como opciones como in driver uber y también el bus urbano siendo este el valor de 25 centavos el pasaje número 3 las entradas de machu picchu estas y tendrás que pagar el valor real que es y la verdad es que son muy cómodos los precios dependiendo de acuerdo al circuito en el vídeo anterior te dejo mis recomendaciones de cuáles son los mejores circuitos así que los puedes checar ahí también te indico el valor de cada uno de ellos te voy a estar dejando aquí abajito en la descripción o acá arribita así mismo puedes adquirir tus entradas directamente en el portal web o también comprarlas en machu picchu pueblo el link para que las puedas comprar te las voy a estar dejando aquí abajito igual 3 hay que entender muy bien esta parte ya que para poder te dirigir a cusco hasta machu picchu la única forma de hacerlo es por medio de tren ok existen dos empresas dedicadas al traslado desde cusco hasta machu picchu esta es perú rail y también inca rail nosotros optamos por la primera opción el valor para poder dirigir hasta machu picchu desde 60 dólares de ida y 60 dólares de vuelta tomando en cuenta que tiene una duración de cuatro horas y generalmente las salidas suelen ser muy temprano así mismo puedes adquirir tus entradas directamente el tren el portal en línea de la plataforma te la voy a estar dejando de igual forma acá abajito ahora bien cómo puedes ahorrar esta cantidad la verdad es que si lo puedes hacer y esta parte es muy importante así que presta mucha pero mucha atención y es que a mitad de camino para poder dirigir hay un pueblito que se llama olla taitambo en donde aquí tú podrás hacer tu partida en tren como lo vas a hacer tendrás que partir desde cusco tomar ya sea una buseta un driver el valor es realmente súper económico puedes encontrar opciones desde 3 a 5 dólares la carrera para poder dirigir a oyatán taibo y de allí una vez que llegues poder adquirir tu entrada hasta machu picchu esto también lo puedes hacer al regreso puedes partir desde machu picchu dirigirte a oyatán taibo en el tren y así nuevamente regresar a cusco por medio de una buseta o un in-driver un taxi ya esto de aquí la verdad es que si va a durar menos el tren va a durar una hora y media la verdad es súper menos que hacerlo directamente desde cusco y el precio considerablemente es mucho menor así que esta es la forma que lo puedes hacer mucho más económico ok recomendación número 5 ya una vez estando en machu picchu cómo nos vamos a dirigir a las ruinas aquí existe la opción de tren por un costo de 12 dólares de ida y 12 dólares de vuelta te voy a estar dejando por aquí o por acá la fotito de la tablita de los precios esto por favor tómalo muy en cuenta porque puede variar de acuerdo a la temporada ok ahora sí como tú podrás reducir estos gastos un poquito más puedes optar únicamente comprando tu pasaje de ida y la vuelta a regresar caminando hemos terminado todos circuitos ahora vamos a regresar y lo vamos a hacer a pie en autobús se demora alrededor de 30 minutos así que se estima que caminando se demora alrededor de una hora así que vamos a ver igual forma es es cuesta abajo entonces esto va a facilitar poder ir más rápido este aquí tendrás que tomar en cuenta que si vas a tener que caminar considerablemente un total de cinco kilómetros nosotros nos demoramos alrededor de una hora y media bajando entonces tú lo podrás tomar en cuenta te voy a estar insertando por aquí igual imágenes para que los tomes en cuenta hemos llegado ya después de una hora y unos minutitos más en total nos hicimos alrededor de cinco kilómetros así que ha valido la pena la recomendación número 6 me parece aquí cuando tú estés formando la cola para ya subirte al bus se van a dirigir varias personas a ti para ofrecerte el servicio de guía esta es un poco opcional si tú deseas si tú deseas conocer a profundidad la historia de todo lo que conlleva de las ruinas lo puedes hacer mientras tanto es opcional que nos estaban diciendo que no que era obligatorio ir a las ruinas y tener un guía no es opcional tómalo muy en cuenta ok este tiene un valor por persona de 11 dólares que son equivalentes como a 40 soles más o menos entonces si tú deseas puedes optar por día mientras tanto no siente recomendación hablemos de la alimentación dentro del machu pichu pueblo aquí la verdad es que vas a encontrar una infinidad de restaurantes podrás encontrar comida realmente de todo tipo mexicana de todo de todo lo que te puedas imaginar vas a encontrar para muchos gustos y así mismo tenemos muchos precios el valor de la comida es muy variable de acuerdo donde vayas a comer qué tipo de plato es vas a comer de cuánto podría costarte más o menos un plato típico nosotros optamos por comer un asado de alpaca pedimos a dos platos esto nos costó deja checarlo nos costó ambos platos dio un total de 95 soles equivalente como a 27 dólares más o menos 27 dólares entre los dos platos así que más o menos que cada plato podrá costar unos 14 dólares más o menos para que lo tengas en consideración igual vas a encontrar como digo muchísimas opciones ya depende de que desees comida vegetariana comida más asados también hay cubo y realmente que hay de todo un poco todos estos son más bien platos a la carta entonces qué podrías hacer o cómo podrías tal vez ahorrar un poco en la parte de alimentación es que puedes optar por comer en el mercado así es porque aquí tenemos todo terreno aquí también podrás realmente encontrar muchísimas opciones hay realmente de todo un poco hay desde almuerzos hay cenas hay desayunos realmente pues bien bien servidos a un precio bastante módico aquí te voy a estar igual dejando el precio la verdad es que vas a encontrar un almuerzo completo por 10 soles más o menos equivalente a 3 dólares lo que puesto en almuerzo acá en nuestro país un día en desayuno comimos un desayuno continental que comprendía básicamente de un batido huevo pan té o café realmente así mismo el precio oxido desde los 10 soles más o menos que son equivalente como digo como a 3 dólares así mismo la alimentación ya dentro de las ruinas de machu picchu aquí sí únicamente habrá un solo restaurante sin embargo si puedes llevar alguno que otro snack no puedes llevar una mega comida un desayuno súper completo realmente no no es permitido el ingreso de alimentos sin embargo si puedes llevar una fruta un snack agua por supuesto porque vas a tener que terminar muchísimo así que sí también no se puede llevar pues llevar un sanduichito y guardar en la mochila la verdad es que si ya se ha permitido para que también lo tengas en cuenta el hospedaje así mismo que también tendrás muchísimas opciones que puedes optar sin embargo vas a encontrar hoteles de 10 dólares en la noche ajá nada más decirles que no hay necesidad realmente de gastar muchísimo para pasarla bien la verdad es que todas estas opciones son diferentes recomendaciones que puedes optar para que puedas ahorrar un poco en tu estadía déjanos saber en los comentarios si tienes alguna que otra recomendación de acuerdo a tu experiencia hasta que fue todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado y nos estaremos viendo ya en unos próximos días con un nuevo video bye bye hasta la próxima